Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció Olor del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia Del cielo echó pedazos de la inmensidad Rosa Atardecer sobre los rasgos cielos de mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco es sentir el gusto de felicidad Rosa Una canción que por cual, 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 cual corre junto a mí Corazón libre como el viento Esa alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor, tu nombre, el color Y siempre tú 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 Buscarte solo para preguntarte Hola como estas Tocarte con el pensamiento Y entre los dos quemar el tiempo Cual es la estrella que ahora estas mirando tu Rebelde dulce amante mia Corazon lleno de poesias La flor tu nombre, el color y siempre tu Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo ocho pedazos de la inmensidad La flor tu nombre, la 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 flor tu nombre, la 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 No, 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 no Cuando el corazón tenía una herida Sufría, sufría Me dijo no es nada, más mentía Lloraba, lloraba Por ti se ha hecho tarde esta noche No me detengas, gracias Déjame ir o no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano Y basta encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre ti Y se detendrá, quizá Y se detendrá La he visto tras un año Aquella noche Reía Besándome ya quiso que mi orgullo Se fuera, se fuera Me dijo estemos juntos un poco Que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarla a los ojos Yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre gitano Y basta encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre ti Y se detendrá, quizá Y se detendrá La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre tu pasado también yo sé Prueba llamarme amor si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, viérreme que vamos a olvidar Amame, bésame, volvamos a empezar La vida te ha probado en tu más libertad Te ruego que ya dejes de llorar Sé que te cuesta mucho borrar de tu pasado La soledad Prueba llamarme amor si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, viérreme que vamos a olvidar Mírame, viérreme que vamos a olvidar Mírame, viérreme que vamos a olvidar Es noche aquí Me pensarás o estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay estrella más bella que tú Y cómo podrías amar a otra no podría La primavera está pintada en tus ojos y es por mí Se quedará Y sus colores son tu gran amor por mí Añeceme Cómo te amo Y en el cielo azul no hay estrella Más bella más bella que tú Y cómo podrías amar a otra no podría Y por mí Y por mí Se quedará Y sus colores son tu gran amor por mí Y en el cielo azul no hay estrella más bella que tú Y como podrías amar a otra no podría Es noche aquí Es noche aquí Me pensarás o estarás durmiendo Es yo Tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay estrella más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Es noche aquí, me pensarás o estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay estrella más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Es noche aquí, me pensarás o estarás durmiendo Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, solo y sin ti Amores, dame de nuevo Todo el goce que hasta ayer me diste a mí Te esperaré Cuanto tú quieras Más regresa, vuelve a casa Regresa a mí Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, solo y sin ti ¿Por qué vas a dejarme en un mundo tan amargo Y tan solo te esperaré Todo el tiempo que quieras Más, más te ruego Más te ruego, vuelve a casa Regresa a mí Amores, retorna a casa Regresa de nuevo a mí Amores, retorna a casa Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, solo y sin ti Amores, retorna a casa Amores, retorna a casa Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, solo y sin ti Amores, dame de nuevo Todo el goce Todo el goce Que hasta ayer Me diste a mí Te esperaré Cuanto tú quieras Más te ruego Vuelve a casa Regresa a mí Amores, retorna a casa Regresa 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 Por fin a mí Amores, retorna a casa Regresa Por fin a mí Amores, retorna a casa Regresa Regresa De nuevo a mí Amores Amores Con esta cara de extranjero Yo soy un hombre Yo soy un hombre verdadero Pero no igual a los demás Y con mis ojos medio abiertos Que hablan de mares y desiertos Ellos te invitan a soñar Medio pirata Medio pirata Medio artista Un trotamundo Un trotamundo musiquero Que roba solo Para dar Para dar Yo con mi boca beberé De cada fuente De cada fuente De cada fuente que veré Sin detenerme nunca más Con esta cara de extranjero Yo he recorrido mil caminos Sin saber dónde iré a parar Y el sol que quema en el verano Y el mal amor de las mujeres Me terminó de madurar Yo sufrí mucho en ese daño Yo sufrí mucho en ese daño Pero lo digo con orgullo Siempre lo hice sin llorar En mi alma sé que acabará El currador yo nada más Salvo el milagro de tu amor Con esta cara de extranjero Sobre una nave abandonada Hoy yo llegué a tu corazón Y ahora tú eres prisionera De esta magnífica quimera De este cariño sin edad Serás la reina y reinarás Las cosas que tú soñarás Yo podré hacerlas realidad Nuestro cariño durará Por una breve eternidad Pues ya la muerte nos verá Hoy tomo la guitarra Y toco por ti Y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Más toco por ti Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor, amor, amor Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Los prados tienen flores Que huelen a ti Y Podría hoy morirme Después de haberte visto No pido ya más Primera cosa Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Si no tú Por fin tengo mi estrella Mi noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor, amor, amor Tan solo sé decirte Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Ha sido tu sonrisa Si no tú Por fin tengo mi estrella Mi noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor, amor, amor No solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás ¿Entenderás? Liza ya no eres tú, la jovencita te la miraba azul Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú y en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo B, allá empezó nuestro amor que terminó Liza ya no eres tú, la jovencita te asumirá La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Liza ya no eres tú, busco en tu mirar Con la ternura que no quede allá Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor Tú y en tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo B, allá empezó nuestro amor que terminó Liza ya no eres tú, la jovencita te asumirá La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, quien sabe la vida comience así Eran los días, de un lindo arcoíris Se iba el invierno, volvía el sereno Brillaban tus ojos, de luna y estrellas Mientras una mano, rosaba tu piel Te volvía loca, el olor de las flores La noche brillaba, con sus mil colores Tendida en la hierba, como una que sueña Primero eras niña, te alzaste ya otra Tú, ahora te ves más grande ya tú Eres mucho más fuerte y segura Se ha iniciado la aventura Y aún, es muy niña, tu amiga de ayer Que se reúne, en un grupo a jugar Y sueña también, un rayo de luna Vives la vida, de chica importante Porque a los quince años, tuviste un amante Y un día sabrás, que cada mujer es madura En la época justa, y en su justa medida Y en esa carrera, buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor Y un día sabrás, que cada mujer es madura En la época justa, y en su justa medida Y en esa carrera, buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor Un trotamundo como yo Que camina sin cesar Es muy probable que conozca La misma chica que soñó Si rodando el mundo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré A donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor Y nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Y paso tras paso Es el amor Y nada más 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 Es el amor Yo muy lejos de ti Mi única compañía Hago un libro, una poesía Sobre el piano, una fotografía Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final ¿A dónde está la cabaña que nos comitó? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío, sí, esta noche sí Noche, noche de amor El silencio, tu nombre y mi nombre Y no desporre el agua de un río Tampoco tu amor retorna hacia mí Soledad y la melancolía En cada noche, en cada día Te harán ver una sola cosa Que al menos debías decir perdón Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final ¿A dónde está la cabaña que nos comitó? ¿A dónde está la cabaña que nos comitó? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío, sí, esta noche sí Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, la, 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 la Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, un gran amor en su final Tómame la mano sin ganar Dime pronto qué destino ves Háblame de amores No tengo temores Porque yo sé que no me perteneces Mira en mis ojos Zingara Si el color de sus cabellos Si el color de sus cabellos ves Dí si son dorados Oh, si han cambiado Y di, tú sabes cuál es el porqué Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor se muere Tómame la mano Zingara Dime que me ama Dame la esperanza La esperanza Que me alcanza Que me alcanza para Ser feliz Y si escrito está Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Dime por favor Porque su amor se muere Tómame la mano Tómame la mano Zingara Dime pronto Qué destino ves Dime que me ama Dame la esperanza Dame la esperanza Que me alcanza para Ser feliz Por ejemplo Me gusta la calle El aire cansado Quizá por la tarde Manchas oscuras Sobre los valles Flores silvestres Los lirios que nacen Por ejemplo Me gusta ir mirando Las puertas nocturnas Y allí esperando Un vestido negro Luto de siempre Luto de siempre Y los maridos Del campo llegando Pero me falta Tu amor Por eso quiero Gritar Aún extraño Aún extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Por ejemplo Me gusta robarme Las peras maduras Si yo Tengo ganas El vino que debo Me gusta pagarlo Las peras se roban El vino se paga Caminar 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 Con aquel Campesino Los dos recorriendo El mismo Camino Hablando de uvas Hablando de vino Contándonos sueños Contándonos sueños Y como vivimos Pero me falta Tu amor Por eso quiero Gritar Aún extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por ejemplo Yo voy Caminando Pateando Pateando una lata Jugando Jugando Y miro los niños Haciendo fugatas Jugando a la guerra Corriendo Cantando Por eso me gusta Andar Descubriendo El mar Y la arena Si está Amaneciendo Andar por la playa Mirar las gafiotas Correr por la arena Mojarme la ropa Pero me falta Tu amor Por eso quiero Gritar Aún extraño Tu voz Todo tu amor Toda tu libertad Por eso quiero Gritar Aún extraño Tu voz Es un buen Tipo mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que Crecio Con el siglo Con trambia Y vino Tinto Viejo Mi querido Viejo Soy tu silencio Y tu tiempo El tiene Los ojos Buenos Y una figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Ni comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Dentro Y tiene Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lento Como Como Perdonando Al viento Yo Soy tu Sangre Mi viejo Soy tu Silencio Y tu Tiempo Yo Yo Soy tu Sangre Mi viejo Soy tu Silencio Y tu Tiempo Yo Soy tu Sangre Mi viejo Bella Extranjera Más Quien es Te veo Siempre En mis Sueños Mas cuando Te he Encontrado Yo Tan Enamorado No Estuve Jamás Ay Ya En el Baile Esperaré Un Día U Otro Llegará Con el Marido O Con el Novio O Un Hombre Casado Que No Te Deja Más Permita Señora Me Mira Hace Una Hora Será Que Esta Noche Se Acuerda De Mi Ha Visto Que Luna No Amo A Ninguna Si Baila Conmigo Le Pago Un Café Permita Señora Me Mira Hace Una Hora Será Que Esta Noche Se Acuerda De Mi Ha Visto Que Luna No Amo A Ninguna Si Baila Conmigo Le Pago Un Café Bella Extranjera Se De Que Por No Morir Ya De Dolor Si Él Ya Es Militar Y Tres Meses O Más Pensando Siempre En Ti Y Esta Noche Estoy Aquí Y Tu Puntual Me Llegarás Con El Marido Con El Novio O Un Hombre Casado Que No Te De Jamás Permita Señora Me Mira Hace Una Hora Será Que Esta Noche Se Acuerda De Mí Ha Visto Que Luna No Amo A Ninguna Si Baila Conmigo Le Pago Un Café Permita Señora Me Mira Hace Una Hora Será Que Esta Noche Se Acuerda De Mí Ha Visto Que Luna No Amo A Ninguna Si Baila Conmigo Le Pago Un Café Permita Señora Me Mira Hace Una Hora Será Que Esta Noche Se Acuerda De Mí Ha Visto Que Luna No Amo A Ninguna Si Baila Conmigo Le Pago Un Café put going A Again ¡Gracias!